Bueno, quiero presentar a Manuel Asín, que es un auténtico lujo el poder haber contado con él. Manuel y yo nos conocemos, yo de hecho creo que es de las primeras personas que conocí en Madrid, así un poco espontáneamente en una inauguración, pero he seguido mucho su trabajo y supongo que igual vosotros también. Manuel es coordinador del área de cine del Círculo de Bellas Artes, pero además ha programado numerosos ciclos, por ejemplo en el Reina Sofía, en el CCCB, me recuerdo el de Reina Sofía sobre la obra de Straub y Huillet. Además, es también escritor y es escritor sobre cine, pero también en torno a toda la cultura del cine. Ha escrito en Traffic, en Concreta, en Caimán, de donde es miembro del equipo de redacción. También es autor, junto a José Antonio Screech, desde Shakespeare, que publicaron con Calambur en 2017, y ha sido también miembro de la editorial Intermedio. Además, es profesor en la recién inaugurada Escuela Querejeta Cinema Escola, se dice así, ¿no? Y en el máster LAV Lab. Pero además, lo que hemos descubierto, o lo que yo por lo menos he descubierto, a pesar de que conocía a Manuel, es que Manuel se formó como lingüista, ¿no? Y entonces, pues por eso mismo hemos creído que era la persona indicada, aparte de la afinidad que David y yo tenemos con él, para no solamente, o sea, para lo que hemos llamado desdecir esta charla, ¿no? La figura que imaginamos para Manuel no es, va más allá de moderar, sino va, lo que le hemos pedido es una capacidad, digamos, de síntesis, de reacción, a lo que han sido las dos ponencias de hoy, ¿no? La de David Bestuey y la de Mario Montalbetti. Desde una posición personal, desde una mirada subjetiva, para intentar también, no solamente alentar ese debate, pero llevarlo también a otras direcciones. Así que os dejo con él. Muchísimas gracias, Julia. Claro, sí, cuando me invitasteis, por lo que os agradezco tanto a ti, Julia, como a Manuel y a David, a participar en estas jornadas de estudio, el nombre es bonito, venir a estudiar con vosotros, que es lo que he estado intentando hacer en estas dos horas, aprovechar la tarde para seguir estudiando. Y me dijisteis esto de que queríais que viniera como desde Cidor, de David, que es buen amigo y al que siempre escucho y veo atentamente, y de Mario Montalbetti, que la verdad no conocía su trabajo y estoy inmerso en él desde hace un tiempo y voy a continuar, vamos, no he empezado apenas, con lo cual me hubiera gustado haber tenido más tiempo todavía para seguir leyendo y estudiando el trabajo de Mario. Yo ya intuía que incluso por una cuestión de carácter, el papel de desde Cidor, si lo tomamos estrictamente, quizá no iba a ser el que mejor iba a cumplir, pero bueno, en cualquier caso me apetecía venir muchísimo, así que no dudé en decir que sí. Y al empezar a escuchar a Mario su charla y a pesar de todo lo que había leído, pensé, igual me va a tocar cumplir un pequeño papel aquí como de desde Cidor en un sentido muy preciso y voy a tener que tomar el papel horrible de salir como en defensa del cine o algo así. Claro, luego la charla de Mario ha ido evolucionando de una manera tan maravillosa que yo estaba ahí entre Lucía y entre Julia, creo, dando respingos cada poco, porque esto no está preparado, aunque resulte bastante increíble, pero el libro que tenía para apoyarme e ir tomando notas, que es una de las pocas cosas que he podido estar leyendo estos días, y no sé todavía, lo tendré que analizar después, no me acuerdo por qué vericuetos he llegado a esto, a partir de simplemente los temas de vuestras charlas, que es el único contacto que hemos tenido, desgraciadamente tampoco hemos hablado más, los títulos de vuestras charlas, la pequeña descripción que había en la web, y que creo que, bueno, esto es una carambola a muchas bandas, que no me pertenece a mí, sino al mundo, precisamente. Es un libro que debería decir, sí, es un libro de diálogos entre Marguerite Dugas, que es casi la única cineasta que, junto a Godard, precisamente, Marguerite Dugas y Jean-Luc Godard, que son los dos únicos cineastas que ha citado Mario en su charla, ¿no? Y yo sobre todo quería, bueno, probablemente hace referencia a los dos en lo poco que quiero decir, pero sobre todo a Marguerite Dugas, como precisamente lo que él mismo ya ha explicado, y yo solo podré ilustrar y glosar, y quizá, bueno, quizá puede ser interesante dar algún pequeño punto más, ¿no? Que es, claro, hablar de ese cine de desfase, ¿no? De ese cine que permite un desfase entre palabra, digámoslo así rápidamente, ¿no? Bueno, entre ver y decir, que es la manera más propia de referirse, ¿no? Marguerite Dugas es, yo creo, una de las cineastas que, de una manera más punzante, ha puesto el dedo en la llaga en esto, en le men negatif, como decía Mario, pero quizá también podemos hablar de la que tal vez sea su película más conocida, y así invitamos a que la veáis y escuchéis, tan importante es escucharla como verla, los que no la conozcáis, que es India Song. En India Song, y creo que describir un poco lo que hace India Song puede estar bien, puede ser una imagen de estos temas que estamos tratando de pensar y discutir, en India Song, ella pone a una serie de actores en un espacio, en una casa, que el relato que se puede sacar de la película, pues, invita a pensar que es la India, aunque esté rodado realmente en una casa en París, y estos actores, pues bueno, se mueven, vagabundean un poco por esos espacios, en general con la boca bien cerrada, suena también recurrentemente una música maravillosa, una música de Carlos de Alesio, una especie de rumbas que compuso para esta película, y se escuchan voces que son, entendemos, no podemos evitar pensar que son las voces de los actores o de los personajes, incluso si me permitís que estamos viendo, pero esas voces siempre se escuchan fuera de campo, son voces off, no les vemos a ellos, o no les escuchamos a ellos pronunciando sus palabras, y lo que se escucha en todo caso no tiene sincronía con los movimientos que ellos en otros momentos de la película pueden hacer con la boca. Las voces siempre vienen desde fuera, pero el procedimiento de Marguerite Duarte para esta película, y esto es sistemático, es en toda la película, toda la película es así, es una película que no es que esto ocurra como es frecuente en el cine, hay momentos en los que escuchamos voces que vienen fuera de campo, o sea, porque está en otra habitación y simplemente no la estamos viendo en ese momento, o sea, porque hay una voz que no se sabe dónde viene, pero que también estamos escuchando, aunque esté más determinado o menos determinado, esto es un procedimiento habitual, lo que es menos habitual es toda una película que esté construida así. Y hay una cosa que quizás es menos conocida, pero que creo que acaba por dar la clave de cómo funciona la película, que es lo que ella hizo para rodarla, y es que efectivamente mientras filmaban la imagen sin el sonido, solo la imagen de los planos de la película, en todo momento había tres magnetófonos sonando, uno de ellos eran las palabras de esos actores que finalmente iban a estar en la película y que se habían grabado durante los ensayos, entonces había unas palabras que ellos se escuchaban a sí mismos y era lo que luego iba a estar en la película, ellos se movían escuchando eso, simultáneamente estaba sonando la música en los momentos en que tenía que sonar música, esto es una cosa que también es habitual a veces, o que en el cine mudo era muy habitual, se reproducía música o más frecuentemente alguien tocaba durante el rodaje para que los actores entraran de alguna manera en determinadas, en una determinada manera, para que bailaran con sus sentimientos o con sus expresiones o con sus gestos, quizás sería lo más apropiado, bueno pues ella recupera un poco esta técnica reproduciendo también con magnetófono la música maravillosa de India Song y hay un tercer magnetófono increíble que yo sé el que más me gustaría poder escuchar un día, que eran las indicaciones de ella dirigiendo, dando indicaciones precisas a los actores y en ocasiones simplemente contando, haciendo como una especie de metrónomo de cómo tenían que ritmarse los movimientos de ellos en la pantalla. Pero ¿por qué hacía esto que he escrito? ¿Por qué hacía todo esto Marguerite? Bueno, pues precisamente por lo que ha explicado también Mario, para producir un desfase. Ya entendéis, ya os imagináis el desfase entre lo que se ve y lo que se dice en India Song, que es, no diré máximo, pero es muy acentuado, es muy radical en cierto modo. Ella había notado alguna cosa que desde luego está en India Song y está en todo su cine y que creo que tiene mucho que ver con esto. Ella decía, por ejemplo, encuentro que todas las imágenes o casi todas estorban, o casi sería mejor decir humillan al texto. Todas o casi todas las imágenes humillan al texto. Impiden que el texto sea escuchado. Y lo que yo quiero es algo que deje pasar el texto. O sea, ella es una cineasta que, como escritora, que era como una persona muy reflexiva también sobre lo que para ella era el acto de escritura, lo que significa escribir, es algo que está presente siempre en su obra, es una reflexión constante. Es una escritora que se pone a hacer cine en un momento dado y por eso fue muy valorada por algunos de sus cineastas contemporáneos, como desde luego Godard y otros compañeros suyos de generación. Ellos desde muy pronto reconocieron cuatro, quizá vale la pena hacer este pequeño paréntesis, cuatro escritores franceses a los que ellos admiraban mucho. Les llamaban, de hecho, la banda de los cuatro, haciendo una paráfrasis con los cuatro chinos. La banda de los cuatro, que eran cuatro escritores que habían creído en el cine, por así decir. En un momento temprano todavía, en los años 40, 50, incluso en los años 30 o antes, en los que por parte de la institución literaria lo que era de buen tono, ahora es todo lo contrario y en Francia todos los escritores hacen una película. Y todo el mundo escribe una novela, esto también es cierto. En Francia todo el mundo escribe una novela, aunque no sean novelistas, y de los que escriben la novela luego hacen una película también. Estos cuatro escritores franceses eran Marguerite Dugas, Marcel Pañol, Sacha Guitry y quizá el más influyente justamente para este grupo de cineastas que es Jean Cocteau. Entonces, Marguerite Dugas es una escritora que al hacer sus películas, lo que más está preocupada es que el texto pueda pasar, pueda de alguna manera resistir a las imágenes y que los espectadores que vayan a ver la película reciban en primer término el texto. Y para eso las imágenes tienen que ser de una manera muy determinada. Tienen que ser, por ejemplo, como en India Song, tienen que crear un desfase muy determinado o tienen que tener una determinada neutralidad. Esto es algo que en otras películas suyas es importante, es difícil de describir, pero son películas, son imágenes que... Hay un término muy bonito para describir un determinado tipo de imágenes que aparece en algunas películas de Ofu, ahora estoy dando un salto a otro cineasta, Yasujiro Ofu, el cineasta japonés, hay un crítico francés, Noel Barge, que se inventó un término para hablar de esas pequeñas secuencias en las películas de Ofu, de tres, cuatro, cinco planos, que a menudo están al principio de la película o separando secuencias, y que son como naturalezas muertas, planos de objetos en una casa, o pequeños detalles, son muchas veces planos de detalle, a veces son también planos generales, pero en los que no pasa nada, planos vacíos, y Barge llama a estas secuencias pillow shots, planos almohada, como almohadones, como algo blando que de alguna manera amortiguaba, en este caso no el sonido, no las palabras, sino que quizá amortiguaba lo que pasaba entre una secuencia y otra, o amortiguaba al espectador antes de... para que su caída en la película fuera blanda y a partir de ella fuera rebotando de secuencia en secuencia. Pues el cine de Marguerite Dugas, la consideración que ella tiene hacia la imagen, podríamos decir en algunos casos la desconfianza que ella también tiene hacia la imagen, tiene películas límites a este respecto, como L'Homme Atlantique, que gran parte de la película es pantalla en negro directamente, y en general la pantalla en negro es algo importante siempre en su cine. En el caso de India Song, esta actitud hierática, muda, de vagabundeo sin rumbo de los actores, se traducía en lo que ella llamaba, y el término de ella es más elocuente que todo lo que yo pueda decir, la despoblación del actor, decía ella, como la deshabitación del actor, que el actor esté deshabitado para que el texto, es decir, para que la palabra pueda cobrar más peso, como decía David también en su charla de manera muy bonita sobre las palabras impresas en dos poemas de Malarmé, y sobre todo en El golpe de dados, la despoblación del actor, que el actor quede despoblado, o lo que sería lo mismo, la abertura del campo de la palabra, que en el cine pasa por una determinada relación con las imágenes. Yo señalaría, haría el comentario de que lo he explicado, creo que lo he explicado completamente Mario, pero vamos, al principio cuando empezaba a escuchar lo que explicaba sobre el foro de San Francisco y el papel del cine, claro, enseguida ha apostillado astutamente Hollywood, es decir, no el cine de desfase, como llamada Deleuze, sino el cine. Entonces, yo esto creo que también a lo mejor, y aquí podemos empezar a introducir el debate, podríamos llamarlo el cine como lenguaje, es decir, porque, y esto es de lo que quería venir a hablar hoy aquí, y todo esto ha sido una improvisación un poco al hilo de... Hay una idea, y es un lugar común, y se habla recurrentemente, y hay asignaturas incluso en los institutos, de lenguaje cinematográfico. Hay libros, hay grandes académicos, hay catedráticos de lenguaje cinematográfico. Entonces, la pregunta es, ¿el cine puede ser un lenguaje? ¿Es un lenguaje? Bueno, en contra de esta idea de que el cine es un lenguaje, de que el cine se puede experimentar lingüísticamente, el cine, claro, no los componentes del cine, pues si hay palabra, ahí sí que podemos admitir fácilmente que eso forme parte de un lenguaje, pero el cine como complejo, ¿cabe reducirlo a lenguaje? Bueno, ha habido momentos muy virulentos de esta reivindicación del cine como lenguaje, desde luego en los años 60-70, con el auge general del estructuralismo, el estructuralismo llegó al cine y hubo muchísima literatura, y bueno, y sigue habiendo, desde luego, es una corriente que sigue más o menos viva, aunque la moda pasó, pero hubo muchísimos intentos de dar un tratamiento del lenguaje al cine, y había cosas como, por ejemplo, si determinado ángulo puede entenderse como un signo que va a acarrear un significado, para entenderlo, si los picados o los contrapicados en una película, en general, van a tener un determinado significado o no. No, esto verdaderamente es de un reduccionismo y cierra tanto el cine que quería dedicar unos minutos a ilustrar posibles objeciones a esta idea de la que, en cambio, es muy difícil escapar cuando pensamos en las películas, cuando tratamos de describirlas, cuando tratamos de describir qué es lo que nos hacen las películas cuando las vemos. Un crítico francés al que aprecio mucho, y cineasta, que es el Luc Moulet, que es compañero también de Generación de Godard, aunque algo menos conocido, pero que también es un crítico muy agudo, en los años 60, en el Festival de Pésaro, que en ese momento era como, bueno, era donde todo el mundo se reunía, era como el festival más importante, de un cine justamente de crítica y de cuestionamiento, y de un cine de desfase, por decirlo también de esta manera, en una especie de coloquio que había una vez más sobre el cine como signo, el cine como lenguaje y demás, y explica el delante de Barth, de Christian Metz, que es el padre, digamos, de la semiología en el cine, y de Pasolini, que era alguien que también dio muchas vueltas a estas cuestiones, leyó una conferencia que se titulaba de la nocividad del lenguaje cinematográfico, de su inutilidad, así como de los medios para acabar con ella, y él explicaba de una manera muy brillante, que, por ejemplo, tratando de ver imágenes concretas, él decía cuando lo que Metz llama, se inventó, empezó a llamar el sintagma alternante, decía él en cine, que era cuando uno en una película, y seguro que lo vais a recordar enseguida, ve un espacio con algo que ocurre en ese espacio, un espacio A, digamos, a continuación se ve un espacio B con algo que ocurre, y a continuación se vuelve a ver el espacio A, primero, con alguna acción que se puede entender que es consecutiva, o más o menos consecutiva, o no muy lejana, pero posterior, en cualquier caso, a lo que se ha visto en el primer espacio A, lo que estamos entendiendo que pasa es que son dos hechos simultáneos lo que está pasando en A y en B, estamos viendo una cosa, estamos viendo otra, que va en paralelo, esto en alguna, en una película en concreto del cine mudo, en el asalto y robo a un tren de Porto, en una película primitiva de los años 10, es donde se suele aceptar que de manera más sistemática se empieza a inventar esto, donde justamente hay un asalto y un robo al tren, y entonces hay una persecución, y hay unos atracadores, y hay unos perseguidores, y se va viendo de manera paralela, alternante, estas dos series de imágenes. Esto en un momento en el que no se solía hacer ese montaje, esa alternancia entre imágenes en que se solía mostrar una cosa, en bloque, y luego otra, y demás, chocó, en cierto modo, a los espectadores de la época, aunque probablemente la mayor parte lo empezaron a comprender inmediatamente, aunque estuvieran poco familiarizados, pero seguro que al principio hubo una cierta dificultad para comprender lo que se estaba percibiendo como simultaneidad. Esto, después, las películas sucesivas que lo siguieron produciendo, hizo que nos hayamos ido familiarizando absolutamente con esto, y que todavía hoy sea una manera habitual de montar las películas y de tratar de dar a entender esto, que dos cosas están ocurriendo en paralelo. Esto lo buscaréis bastante en vano o totalmente en vano en cualquier película de Godard, por ejemplo, actual o de siempre, o a lo mejor en algún momento puntual, pero será raro que encontréis supuestos sintagmas de este tipo, o probablemente de Margarita Duvay y de tantos otros cineastas. Pero en el cine todos los días, como decía también Mario, es lo más habitual en cualquier... y si encendís la televisión lo vais a encontrar enseguida. Claro, los análisis estructurales del cine normalmente se fijaban en el cine todos los días de manera predominante y entonces trataban de concluir que era esto lo que podía ocurrir entre esta serie de planos. Pero Moulet, en su intervención, decía de manera muy pertinente, hay muchas películas que hacen aparentemente lo mismo y están haciendo una cosa completamente distinta. Entonces, él, por ejemplo, señalaba una película de René que se llama La guerra terminada, en la que hay alternancia entre espacios A y B y hay esta correlación temporal, pero él dice que la alternancia que se da es del tipo hechos, o sea, supuestos hechos que ocurrieron en un momento y lo que se ve en la otra serie de planos son pensamientos de los personajes sobre esos hechos. Lo trato de explicar con un ejemplo. Por ejemplo, es una película llena como de imágenes mentales, por así decir, ¿no? Un personaje se dirige a una estación, es un personaje que vive en clandestinidad, porque ilustra un poco la vida de Jorge Semprún y la película y entonces él anticipa el encuentro con el enlace, con la persona que se tiene que encontrar de manera clandestina en esa estación. Entonces, como lo anticipan en la película, vemos una imagen, o mejor dicho, dos imágenes de ese encuentro. Supuestamente es una especie de traducción de lo que podemos proyectar como imaginación, aunque dudo que el cerebro funcione exactamente así, de una manera plástica. Pero lo que vemos es un plano subjetivo, un plano desde los ojos del clandestino que entra en la estación y que ve a una persona de espaldas y le toca en el hombro izquierdo. La persona se vuelve y vemos una cara que todavía no habíamos visto en la película. Entendemos que esa es la persona a la que él va a encontrar, puesto que es alguien que conoce. Y a continuación, de manera muy abrupta, vemos la misma imagen, pero le toca en el hombro derecho en vez de en el izquierdo y se vuelve del otro lado. O sea que vemos la misma cara dos veces, que incluso es una estrategia, yo creo, para que nos familiaricemos con la cara del actor. Y en otro momento de la película, algo más tarde, como diez minutos más tarde, por fin él llega a la estación y él entra en la estación. Y volvemos a ver la misma, una imagen muy parecida, una especie de plano subjetivo en la que él se mueve y esperamos que en algún momento vaya a tocar en el hombro. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que le tocan en el hombro a él. Uno puede, la película de René es maravillosa, uno puede proyectar ciertas cosas, pero nadie, a no ser que sea muy retorcido, va a imaginar, llegaré a la estación, estará por ahí mi enlace y él me verá a mí antes que yo a él. Quien piense así probablemente es un género, quiero decir. La película es así, la película es de una sutileza, incluso con cosas, esto es evidente cuando lo ves, te llama la atención, pero hay cosas también escondidas, como por ejemplo que él va a una casa, proyecta que se va a abrir una puerta y que una mujer le va a decir hola. Lo que ocurre cuando vamos a la serie de los hechos es que la puerta se abre, pero en el sentido contrario, porque nadie recordaría, o raramente recordará, sin qué sentido se abre una puerta, y el fondo, que en lo que él recordaba era día, era una luz de día, es ya noche, porque cuando lo he imaginado era de día, pero entre que ha llegado en el autobús al lugar se ha hecho de noche. Pero es difícil imaginar, cuando yo llegué allí se habrá hecho de noche y demás. También hay un desfase entre lo que la imagen satura en un plano icónico y plástico y lo que, incluso el pensamiento en este caso, ya no hablamos tanto del decir, sino del pensar, es capaz de, de una manera más esquemática, proyectar. Bien, Mulé da otros ejemplos. La conclusión de esto es que, tanto en estas películas como en muchísimas otras, y esto quería decirlo, y en este cine de desfase, que por eso mismo me parece tan interesante, en esta dialéctica entre el ver y el decir, la forma no necesita estar codificada para que se entienda. Y esto es algo maravilloso del cine. Si nos olvidamos del cine como lenguaje, si entendemos que no hay una codificación previa, y que lo que tenemos es que estar viendo lo que hay, incluso sirve para las películas del cine todos los días, si somos capaces de verlas con otros ojos, si somos capaces de verlas como un cine hasta las haría, si somos capaces de leer el poema como escribiríamos, si somos capaces de leer como escribiríamos, si somos capaces de ver como haríamos cine, cualquier película se convierte en algo mucho más abierto y algo maravilloso. Hay una definición que es una de las definiciones más transparentes y más maravillosas de cine que conozco, no sé si alguna vez la habré comentado con David, que es una definición de Manuel de Oliveira, que es otro gran cineasta del desfase y concretamente del desfase entre palabra e imagen. Como Margarita Díaz es otro gran cineasta de la palabra. Creo que concretamente Deleuze su conferencia que es tener una idea en cine era sobre todo a propósito de Oliveira. Y Oliveira dio una definición en una entrevista con Godard precisamente, un poco por todas partes, de cine que es una saturación magnífica de signos que se bañan en la luz de su ausencia de significación. Donde esto enlaza también cuando ya he visto que Mario hablaba del dar a luz, del sacar a la luz, mejor dicho, del salir a la luz, o del sacar a la luz, incluso del dar a luz, como lo propio de lo específico de lo visible, pues bueno, resuelve de una manera increíble, una saturación magnífica de signos bañados en la luz de su ausencia de significación. Como anécdota, y quizá también para enlazar con cuestiones que les preocupan a los dos, porque la arquitectura creo que es una preocupación tanto de Mario Constante y de David, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y hay algún arquitecto o arquitecta más en la sala, la relación con la definición famosa de Le Corbusier de arquitectura, es muy sorprendente, no sé si la recordáis. Yo siempre he querido, no sé si Oliveira conoce la definición de Le Corbusier, es posible, claro, es probable, pero la definición de Le Corbusier dice arquitectura es el juego, bueno, el juego, sí, el juego en el sentido francés, el juego en el sentido incluso de dramaturgia, de interpretación, el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz, donde tenemos magnífico, que es una palabra, hay dos palabras que coinciden en las dos definiciones, magnífico y luz, esta cuestión también de la luz. No sé si es que la arquitectura también comparte, bueno, aquí pasaríamos a otro, a un tema que ha quedado un poco fuera de campo justamente, que es otras artes como la arquitectura, no sé si es que la arquitectura comparte especialmente este régimen de visibilidad, evidentemente, frente a lo que sería lo visible, pero es curiosa la coincidencia entre las dos definiciones. No sé, yo tenía, tenía otras muchas cosas que decir y que intentar contar, que han quedado fuera un poco también por el papel que creo que tenía de placa reactiva, espontánea, a lo que ha ocurrido, además creo que ha sido muy bonito por esta cuestión, de que ha acabado por coincidir y que me ha librado del horrible papel de desdecidor y maravilloso, porque está muy bien planteada la idea, pero quiero decir que no me pega. Y simplemente esto, y esto es lo que tenía que comentar, os podría hacer también alguna pregunta más concreta, pero no sé si queréis añadir o comentar algo más sobre lo que más o menos he ido diciendo o incluso sobre esta cuestión, por qué no, también de la arquitectura, que no ha salido a la luz en ningún momento y que no sé si lo propio de ella es también salir a la luz. Yo quisiera hacer dos breves comentarios en el espíritu de decir juntos. Sí. Y es que, en efecto, no tengo nada contra el cine o tengo contra el cine que trata de no desfasar. Me explico. Para mí, los experimentos en el campo del lenguaje que asumen la radical, el radical desfase entre ver y decir, que a mi juicio ocurren en el poema, en algunos poemas, me interesa mucho, y me interesa mucho el equivalente del otro lado, cuando hay un cine de desfase, cuando eso se trabaja en el sentido... Me interesa mucho más que cuando visibilidad y desibilidad se agarran de la manito y van. Eso puede ser entretenido y, en efecto, hay cosas, pero el que me interesa es el desfase por esa razón, que yo creo que explora de una manera... El ejemplo que di de Durá, en realidad, es no sé cuán perfecto. Es un ejemplo obvio de desfase, pero visualmente no pasa mucho en el caso de las manos negativas. Hay un recorrido por París, creo que es en un automóvil, y no creo que pase mucho más, pero el texto es un poco más complicado, hablando de las manos y estas cosas. Y no conozco Indian Socket, que debo buscarla. No sé si en el caso de Durá hay un desfase, pero al servicio del texto, lo cual sería una semi-trampa, pero, en fin, y mencioné Goddard y ya en algo que se está poniendo muy extraño, iba a mencionar Otsu en mi texto, pero lo saqué. Iba a mencionarlo como un ejemplo en que aparecen estas secuencias almohadas, donde no pasa nada y donde, en mis términos, lo que no pasa es lenguaje. Entonces, simplemente tienes la pura visibilidad. Entonces, el lenguaje no tiene acceso a esa imagen que aparece ahí. El segundo comentario breve es, en efecto, hay una gran promiscuidad de lenguajes que ha sido heredada del estructuralismo. Todo es lenguaje ahora. El fútbol es lenguaje, el ajedrez es lenguaje, los sueños son lenguaje, la música es lenguaje, el feng shui es lenguaje, el cine, todo es lenguaje. Pero, afortunadamente, hay una sola cosa que no es un lenguaje y que jamás podrá ser un lenguaje y esa es el lenguaje. Entonces, hay todos los un lenguaje, son lenguajes, sí, en cierto sentido, gracias al estructuralismo, dónde están sus significantes, dónde están sus significados, cuáles son sus signos, etcétera. Metafóricamente, en relación al otro, al que es, entre comillas, de verdad, que es el lenguaje verbal que hablamos. Y por eso me parece sumamente interesante plantear, un poco a la Deleuze, ¿no es cierto?, que un cine sin códigos donde acá está todo explicadito y entonces la semiótica ya hizo todo el trabajo por ti, sino buscar lo que es propiamente cinematográfico y una de esas ideas propiamente cinematográficas para Deleuze era justamente el desfase, es cuando ocurría el desfase, eso solamente lo puede hacer el cine, ¿cierto? Ahora, y paso a la tercera observación y nada más, cuando introduces arquitectura, porque yo creo que la noción de desfase entre decir y ver, puede servir para entrar a otras expresiones artísticas también, por ejemplo, el caso del poema es el caso en que hay decir, no hay ver y hay desfase, ¿no es cierto?, el caso del cine es el caso donde hay decir, hay ver y hay desfase, en los casos interesantes, ¿no es cierto? Ahora, toma la música, la música es un arte que no tiene decir, que no tiene ver, pero que tiene desfase, es decir, que es casi difícil de pensar, es decir, cómo la música desfasa su no ver de su no decir y ahí yo combinaría con la arquitectura y me atrevo a decir que la arquitectura es igual que la música en el sentido de que no hay decir, no hay ver, pero que no hay desfase tampoco, por el tema del habitar no hay ni ver ni decir, pero tampoco hay desfase entre estas dos ausencias, se pone un poco metafísico, pero lo que quiero decir es que con estos, con estos tres términos, más menos decir, más menos ver, más menos desfase, podemos tener, abarcar un poco muchas más expresiones artísticas que simplemente cine o poema o lo que fuera, pero sí, estoy de acuerdo. Sí, no hombre, yo no sé, no sé si igual no te apetece, pero yo creo que... Pero sobre... Pero a nivel personal. Uf, es que, cuando tenemos aquí a Mario me sabe mal no preguntarle más cosas. Mi trabajo, claro, yo lo separo mucho, mi trabajo de la arquitectura con el de la escultura es un trabajo paralelo que se nutre mutuamente. Quizás sí que podría comentar en lo que has dicho, ¿no? Que desde un principio cuando he hecho un trabajo en Rimmiralles o arquitectura, ingeniería, sí que siempre he encontrado que, por un lado, la imagen nunca servía para registrar la arquitectura, eso estaba claro. De hecho, comencé, mi primer trabajo sobre arquitectura fue una exposición fotográfica. a esa exposición fotográfica comencé a ponerle pies de foto que comenzaron a crecer y, de hecho, después ya de... Y eso fue el primer libro y, de hecho, más adelante lo que siempre he intentado y no he podido por falta de presupuesto es... Realmente, la mejor manera de trabajar sobre arquitectura es haciendo elementos tridimensionales, ¿no? O sea, la mejor forma de trabajar de un edificio sin duda siempre sería hacer un edificio, pero, bueno, pues no ha habido manera. Pero sí que, por ejemplo, cuando hice el trabajo sobre ingeniería sí que lo primero que hice fue una exposición donde habían estructuras, ¿no? Y no sé si tiene que ver con lo que me has preguntado. Tiene que ver, pero... ¿De forma lateral? No, no, yo creo que de forma... Yo creo que ha sido bastante al grano porque, no, hay una cosa que has dicho enseguida y es justamente este doble trabajo tuyo en cosas que tienen que ver con arquitectura y con ingeniería. Yo te preguntaría precisamente si encuentras que hay algo de eso en, digamos, en el contraste arquitectura-ingeniería o igual tú no ves ningún contraste, pero en general, bueno, por seguir con las definiciones ilustres de arquitectura, Adolf Loos no decía eso, pero tendría que decir algo así como arquitectura es lo que no es... es más radical, es no lo que no es ingeniería sino lo que no es solamente el monumento funerario, ¿no? Prácticamente, en el sentido de que si hay un uso, si hay cualquier tipo, eso ya no es arquitectura. En el caso de la ingeniería, bueno, la función es... de manera esquemática se dice así, aunque es mucho más problemático y creo que en tus investigaciones es justamente desbordar eso, pero sí, el punto entre arquitectura e ingeniería. ¿Quieres que lo trate? Que lo trabuzcas. Ay, mamá mía, qué cosas más vas a hacer, mamá mía. No, pues bueno, a mí lo que me interesa, de hecho, cuando hice... el inicio de mi interés en la ingeniería es justamente antes de la crisis, ¿no? En un momento de bonanza económica cuando la ingeniería desborda su propio sentido, entre comillas, o sea, la ingeniería heroica es unir dos puntos, ¿no? Dos puntos que están separados de la forma más rápida y económica posible, ¿no? Esa es la función de la ingeniería desde su creación en el siglo XIX. De hecho, es una carrera que es una carrera técnica, apenas, por ejemplo, la historia de la ingeniería o la historia de la estética de la ingeniería no son optativas, en algunas facultades de ingeniería no existen, ¿no? O sea, la ingeniería, lo que estudian los ingenieros es matemáticas y empresariales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que llegó un momento antes de la crisis que los ingenieros comenzaron a plantear también sus construcciones, sus estructuras desde un punto de vista estético, ¿no? Introduciendo ya esta noción que quizá tendría más que ver con la arquitectura, ¿no? O con la crítica arquitectónica. Quizá eso es lo que me interesa de ese desborde de esas dos disciplinas, ¿no? Lo que me interesó de… No sé si tenía que ver con lo que me estabas preguntando, yo creo que sí, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, sí. Sí. Llegó un momento en que la ingeniería quiso ser otra cosa de lo que se esperaba que fuera, ¿no? Que era tener, no sé si pensamiento propio o voz propia o estética propia, ¿no? Y es no solo escala traba, sino, todos seguro que lo tenéis presente, ¿no? Los puentes, las estructuras que se hicieron en el cambio del 2000, muy interesante eso. Sí, la ingeniería quiso ser otra cosa, quiso ser estructura por sí misma sin función, sin tener que llevar de un punto a otro. Son estructuras que van hacia arriba, ¿no? Pues en Calabra de la Reina hay un puente que va hacia arriba, ¿no? No sé, no es interesante eso. Yo tengo, bueno, muchísimas preguntas, aunque también creo que es bueno abrir antes de que se haga muy tarde, ¿no? Si alguien quiere preguntar alguna cosa. Hola, muchas gracias por vuestras intervenciones, la verdad es que han sido brillantes y muy estimulantes. Es una pregunta quizá para los tres, quizá para la sala, no sé, Mario termina, antes de hacer el resumen, con una frase del poema, no es un deporte para espectadores, por lo tanto es un deporte para atletas, ¿no? Es un... La cuestión es qué me planteo yo dentro del cine y para mí quizá es muy interesante también verlo en pintura que es así, la pintura o la representación plástica solo merece la pena si eres un atleta y te metes, ya no eres un pasivo que te dan. Este es un dios que no sé, qué bonito, ya no podemos funcionar así. Mi problema con el cine, incluso el cine que llamamos experimental, que necesitamos otra palabra, como dividimos novela y poesía, ¿no? De alguna manera, no tenemos, quizá utilizamos el término videoarte, ¿no? Que es otra cosa o el cine experimental, pero aún sigue teniendo un apellido, aún no ha habido esa separación histórica que haya creadores que se obliguen a sí mismos a coger otro término. Ya voy a la pregunta. La pregunta es la de qué películas pueden ser un deporte para atletas, porque yo me veo ante el cine absolutamente sobrepasado con la poesía, tengo tiempo, tengo silencio, tengo una reflexión, el silencio que produce la misma lectura, ¿no? O ante la obra tengo palabra, tengo charlatanería, tengo cosas que me van surgiendo, emociones. En cambio, ante el cine y mi dificultad para entender el desfase que habláis a veces en el cine es lo sobrecogedor, lo absolutamente absorbente, que no, a mí me cuesta bastante prestar atención a la palabra y a veces me cuesta mucho prestar atención a la imagen cuando vienen las dos. Esa es la pregunta. Yo tengo un pequeño comentario nomás y es que en efecto hay películas y creo que uno de los síntomas de que estamos ante algo más o menos interesante es la necesidad de volver a verlo, o sea, de regresar a ello, ¿no? Y por eso decía las novelas contemporáneas casi no las releemos, es decir, cumplen otra función. ¿Qué películas? Y yo regresaría a una película que tiene un montón de desfases pequeños, no uno grande, pero muchos pequeños que pueden servir como ejercicio y que uno tiene que practicar y releer y regresar y ser un atleta finalmente para digerirlo, que es adiós al lenguaje de Godard. Porque ahí hay desfases además con la música, hay desfases entre el blanco y negro y el color, hay desfases entre lo que aparece en la imagen y lo que aparece en la imagen de un televisor que hay ahí. Hay una cantidad de desfases brutales, el más general es decir y ver en una serie de segmentos. Pero sí creo que hay ejemplos de cine que requieren, es decir, que no es tan fácil entrar. O sea, hay cosas que no son fáciles, el cine de Godard no es fácil, la física cuántica no es fácil, los poemas de Trils y de Vallejo no son fáciles, o sea, hay cosas que no son fáciles en el mundo que vamos a hacer. Y esas son, creo, las cosas interesantes. Pero sí puede haber, no sé, eso depende de cada uno qué películas elija como ejemplos. Yo doy simplemente a Dios al lenguaje como un ejemplo de eso. Bueno, sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que Godard es una especie de enjambre, no sé, de vivero de esta cuestión. Incluso yo puedo también contar una anécdota personal que mis amigos ya están hartos de escucharme, pero a mí que como ha dicho Julia en principio lo que me empezó a interesar cuando era adolescente fue sobre todo la literatura, la poesía, claro, y la literatura en general y que acabé estudiando filología hispánica más que lingüística en concreto que, bueno, fueron unas asignaturas pero lo que más me interesó siempre fue la teoría literaria aunque me ha gustado mucho la definición de teoría literaria como ejercicio de metaforización simple que decía Mario me interesaba sobre todo la literatura y es muy curioso porque, claro, veía muchísimas películas pero en mi cabeza yo recuerdo muy bien que eran dos cosas completamente distintas. Yo he llegado, creo que la definición de lo que era para mí el cine y yo no era como los escritores que no eran coctó, pañuel, no era alguien desde años hacia el cine por una especie de elitismo o algo así de la literatura sino simplemente para mí el cine era como un consumo con la analogía que se pueda hacer incluso con el mundo de las drogas era una especie de consumo en este sentido era algo sobrecogedor como tú dices también era algo o algo adormecedor como decía también Mario algo que tomas un azúcar o que tomas constantemente era una forma de consumo Godard dice que la televisión es un grifo entonces para mí el cine llegó por la televisión no llegó por el cine como para muchos de los que estamos aquí somos de generaciones más o menos parecidas y aquello era aquello era un consumo y entonces yo estaba muy interesado en leer en ver cosas en fin dedicar mi vida a eso pero el cine me parecía la cosa más fuera de cualquier tipo y he acabado dedicándome sin querer bastante a esto casi todo mi tiempo está bastante dedicado ahora al cine incluso dejé la filología y lo que lo cambió una de las cosas que lo cambiaron fueron cuatro o cinco en el tiempo en los mismos años pero lo que recuerdo muy bien que lo cambió absolutamente fue ver una película de Godard en la tele en un televisor pequeño que había en el cuarto de mi hermana que yo lo utilizaba para grabar películas de noche y tal porque el otro estaba en fin sin saber quién era Godard esto es muy importante también tuve la suerte de no saber quién era Godard de no saber nada a los 16 o 17 años vi una película de Godard que es Nouvelle Vague era una película entonces reciente pues del 91 y pues aquí se vio como cuatro años más tarde pero la vi en la televisión y recuerdo muy bien la sensación incluso no verbal pero lo que sentí fue ah, es que el cine era esto o sea, el cine puede ser esto también era como yo había pasado mi vida viendo películas y nunca había visto eso y luego no era no se trataba solo de Godard hay todo un cine es un mundo es enorme son muchos los cineastas es un mundo que vas descubriendo a partir de y efectivamente no es solo un mundo está en una manera de empezar a relacionarte con las películas sea cual sea la película yo insisto en esto también a veces casi cualquier película por mala que sea un telefilm que puedas ver después de comerlo puedes verte con una mirada que vaya más allá del lenguaje como en el diciendo adiós al lenguaje como dice Godard en el título de su película quizá una cosa que también nos podemos preguntar y creo que vale tanto para el poema como para para el cine es por este otro segundo momento que es el de lo que podemos llamar la crítica o como pensar sobre las películas o como pensar sobre los poemas o como pensar sobre las obras que trampas posibles hay que yo creo que pasan justamente por el lenguaje yo tengo alguna idea al respecto también que había anotado aquí para comentar pero tampoco me quiero extender mucho no sé si queréis hacer alguna cuña tengo un amigo que vale mucho la pena que también es una muy buena guía para pensar en estas cosas que es Paulino Biota es un gran cineasta español y él tiene un artículo maravilloso que os recomiendo de los años 70 de principios de los 70 o sea de la época de pleno auge del estructuralismo en todas partes en la crítica de cine que se llama El vampiro y el criptólogo El vampiro y el criptólogo el título es muy bonito y es que a él le invitaron un poco como a Moulet a un congreso de semiólogos y él que había sido esto es muy importante había sido cineasta y en esa época estaba dejando de ser cineasta un cineasta muy joven que dejó de hacer películas desanimado por cómo funcionaba el cine en España solo hizo tres largometrajes y en ese momento estaba empezando a escribir porque le llamaban en algunos lugares y a pensar de cine y a dar alguna clase que es a lo que finalmente se ha dedicado el resto de su vida y por lo tanto para él era una cuestión vital y esto también creo que es muy importante esa reflexión sobre la diferencia entre hacer películas y pensar sobre ellas él fue este congreso para hablar de esto y para reflexionar en qué consiste eso de hacer crítica de cine o pensar en el cine y él dijo que había tres maneras pensó que había tres maneras básicas de pensar en el cine y quizá podemos pensar si se puede trasladar a otras disciplinas o no que era la del traductor la del crítico como traductor el crítico como criptólogo y el crítico como vampiro decía él entonces el crítico como traductor es decía Paulino el que considera que hay un lenguaje y que él lo conoce y que como él lo conoce lo puede traducir para el resto del mundo él ve una película y como él habla o mejor dicho comprende el lenguaje del cine puede traducir a los lectores porque además va a ser siempre normalmente una crítica escrita esto es en base a lo que ha dicho David la mejor manera de hablar de arquitectura probablemente sea quizá habría que pensarlo quizá la mejor manera de hablar de cine sería hacer cine pero esto ha estado en general muy ajeno a la tradición crítica ahora lo es menos ahora es verdad que se hacen más películas para hablar de cine pero bueno el crítico como traductor lo entenderéis enseguida es el crítico que dice ah pero la fotografía es mala o la película bueno la película es larga es ya el grado cero de esto pero la fotografía es mala o los actores se interpretan mal Paulino decía en una película de Bresson por ejemplo que es un gran cineasta Robert Bresson un gran cineasta de espase digamos decir los actores actúan bien o actúan mal en una película de Marguerite Duvá no tiene ningún sentido por lo que os he explicado porque dices bueno un actor que está quieto bueno es que es como tiene que estar en esa película o tanto que Bresson aborrecía hablar de actores porque él consideraba que la idea de actor era lo que más anulaba el cine y él hablaba de modelos se inventaba otra palabra para hablar de las personas que aparecieron en sus películas que por supuesto eran no profesionales no eran actores profesionales y que él llamaba modelos tomando el término de la pintura entonces tratar de describir una película de Bresson desde el lenguaje de los actores tratar de traducirla a cómo decir si la actuación es buena o mala como si hubiera un lenguaje a priori un juego de códigos es absolutamente nulo o decir de una película de Buñuel pero la fotografía es muy mala Buñuel en una entrevista estaba explicando esto que a él le daba igual la fotografía que en sus películas había un feísmo consciente y que era parte de muchas películas por ejemplo las películas mexicanas y que era parte de lo que él quería ese carácter entonces un periodista muy inteligente le dijo bueno y qué pasa si las imágenes salen bonitas sin querer entonces le dijo haya ellas la mayor desconsideración posible bueno frente a este grado del crítico como traductor que no es menor y que está yo creo muy en nuestras ideas y en nuestra manera de pensar el cine en concreto Paulino decía hay un grado más todavía insuficiente que es el crítico como criptólogo el crítico como criptólogo los criptólogos son los que interpretaban los jeroglíficos entonces no hay un lenguaje previo nadie conoce los jeroglíficos hasta que llega a alguien un criptólogo que consigue empezar a descifrar pero ese crítico sí que asume que pese a todo debe haber un lenguaje entonces lo que va a hacer es mirar con los ojos sin guía va a mirar sin guía la película para buscar ese lenguaje y entonces lo va a describir esto es lo que hace el criptólogo pero esto también tiene también tiene trampas o mejor dicho tiene una dificultad inacabable porque por ejemplo decía Paulino en su artículo uno puede ponerse a mirar las películas de Eisenstein donde entre los planos entre las imágenes hay relaciones muy ricas y decir vale hay un plano y el otro y me he dado cuenta de que está tratando de producir un choque tratando de producir un contraste porque bueno si no ha leído Eisenstein ese crítico será un genio Eisenstein tiene la idea de que entre dos imágenes lo importante es que salta una tercera imagen mental que es con la que hay que tener en cuenta para seguir procediendo con las imágenes sucesivas y así construye su película Eisenstein pero esto que vale para Eisenstein ya no vale para otro cineasta y si en una película decía Paulino de Antonioni tratamos de ver qué pasa entre un plano y otro decimos bueno es que raro no pasa nada pasa que parece que se ha acabado el rollo y pasa el siguiente porque ya no quedaba más rollo en la cinta y no hay ningún tipo de tensión entre uno y otro pero entonces Paulino decía porque justamente lo que quiere es que haya la menor tensión posible entre los planos para que la haya mayor entre bloques de planos entre secuencias es que tú estás distraído te parece que pasar de una imagen a otra no tiene ningún significado hasta que ¡zas! hay un cambio más fuerte que es el paso de una secuencia a otra estas son las dificultades del criptólogo y el tercer punto del que hablaba Paulino es el vampiro yo no sé es una posición también un poco pero Paulino decía que el vampiro es el crítico como espectador el crítico como cineasta quizá el crítico como atleta en este sentido decía que era algo que se encontraba a menudo en cómo hablaban los cineastas de las películas aunque a su vez Paulino introducía que quizá también tenía ciertos riesgos él decía por ejemplo yo recuerdo muy bien cuando iba al cine salía de ver la película y me ponía a hablar con otra gente que había ido a verla y que a lo mejor no quería ser cineasta como yo y me empezaban a explicar lo que pasaba en la película y yo no me había dado cuenta me sentía muy idiota de la trama de cosas importantes de la trama había estado despistado pero Paulino decía quizá esa es buena señal para quien quiera llegar a ser cineasta porque significaba que había estado pendiente de otras cosas había estado tratando de metabolizar esas formas o esos elementos como el vampiro estaba tratando de chupar eso para convertirlo en otra cosa y por eso él decía quizá eso es un señal de que es un buen camino si quieres ser cineasta a lo mejor no para relacionarte con el resto de los seres humanos a la salida del cine pero sí en ese sentido pero claro puede tener sus límites Jack Ribet otro gran cineasta contemporáneo de Godard amigo de Godard criticaba a Godard que para mí es el gran cineasta vampiro el gran cineasta capaz de transformar y de nutrirse de otras películas de esta manera Ribet siempre contaba sobre este riesgo de quedarse solo con la forma o quedarse solo con el signo y no con el significado como decía Oliveira contaba que una vez iban paseando los dos de jóvenes por París y que al pasar por Pont del Alma estaban muchos coches tocando a la vez el claxon y haciendo como un sonido rítmico y Godard dijo que bonito y escuchamos esto y es adiós al lenguaje es una película de Godard pero entonces Ribet decía sí pero estaban dando vivas a la Argelia francesa esta es la crítica eterna que suele hacer es más la cosa es tan retorcida que esto lo contaba Godard porque suele gustar autoflajerarse y para él que alguien se meta con él es la mayor señal de aprecio contaba él o sea no lo ha contado Ribet lo contó Godard que Ribet decía esto de él esto es un poco esto es un poco yo había notado una cosa ya para acabar que tiene que ver con esto que es que yo te diría es el cine yo aquí lo escribía a propósito de Godard pero este cine posible es el cine que busca formas experimenta con ellas y aunque las organiza coherentemente se despreocupa acerca del hecho de que sean nuevas es más se convierte en una especie de regla para Godard las formas deben ser nuevas para que sean siempre visibles porque la costumbre las vuelve invisibles es lo que he tratado de explicar antes sobre el sintagma alternante este de Metz al principio el primer espectador que ve el asalto y robo al tren en 1909 se puede quedar hasta sacudido igual que los primeros espectadores que vieron el tren que se acercaba a ellos de los Lumière pero luego se convierte en un cliché por utilizar el término fotográfico en un lugar común que es una cosa de la que también ha escrito Mario a menudo y se desactiva de alguna manera y abre el campo para que otros cineastas como René en La guerra terminada o como Stroop y Uyete en No reconciliados utilicen esa combinación de esos tipos de imágenes para hacer ver para sacar a la luz otras cosas pero para eso la condición es que las formas sean nuevas que las formas no sean las habituales y esto pues bueno hay muchos cineastas que están todavía hoy detrás de esto hay mucho que hacer en cine yo creo como en todo en general o sea sí es esto perdón yo añadiría muy brevemente algo que tú dijiste en relación a el momento en el que el cine piensa el cine o el momento en el que el poema piensa el poema históricamente se correlaciona cuando nadie piensa el cine o nadie piensa el poema es decir por ejemplo en este momento hay mucho de lo que se llama poesía de lenguaje es cuando el poema trata de examinar el poema mismo y eso es porque en este momento nadie dice nada sobre el poema la crítica literaria no tiene nada que decir salvo lugares comunes terribles y entonces el poema tiene que encargarse me imagino que algo similar puede pasar cuando la arquitectura habla de la arquitectura o cuando el cine habla del cine porque la onda teórica del cine francés cuando aparecieron fue posterior a que el cine pensara el cine es decir fue porque el cine pensó el cine que alguien dijo vamos a pensar el cine entonces estas expresiones artísticas como siempre van por delante de los teóricos o comentaristas sí y porque la poesía se ha quedado en esa especie se ha quedado sumergida es curioso porque ha pasado de ser el género rey digámoslo así yo sobre esto te quería preguntar no sé si nos vamos lejos o quizá de lo que se ha hablado igual introducir un elemento nuevo pero cuando hablas del poema incluso lo pones a la novela y me parece muy interesante la oposición también y el tema de la muerte de la novela del que tanto se habla y demás pero te quería preguntar por la oposición y a ti también David porque creo que es para cualquiera entre poesía y prosa digamos o entre verso y prosa quizá la cuestión es esa que es más verso y prosa y que la poesía es otra cosa pero la prosa digamos en relación a a la poesía mira con un par de citas que también he estado dando vueltas estos días que siempre vuelvo a ellas porque me parecen muy hasta enigmáticas y estimulantes y tal porque son dos grandes dos citas de dos de los más grandes poetas contemporáneos modernos digamos 150 años para atrás o menos que de repente cuestionan de una manera muy radical la poesía cuando dicen Leopardi Leopardi de repente es también un gran prosista claro pero sobre todo es un gran poeta es conocido sobre todo como uno de los grandes poetas italianos dice la modernidad es un tiempo para la prosa quizá simplemente es que el pesimismo de Leopardi tuvo capacidad de ver en perspectiva y luego luego Pessoa claro un heterónico Bernardo Soares no es él es decir Pessoa en uno de sus momentos múltiples bueno es un texto largo al que bueno he vuelto muchas veces y con otros amigos que han trabajado sobre él donde lo que viene a decir para no leerlo es que él dice considero la poesía algo infantil dice algo dice algo mnemotécnico algo mnemónico algo ligado incluso pues a la música al ritmo a la poesía perdón a la música al ritmo a la música y entonces él viene a decir que es como que la poesía es como una especie de preparación para la prosa futura dice en un mundo civilizado perfecto estoy seguro de que no habría más arte que el de la prosa dice yo adelanto una posible hipótesis que seguramente es muy equivocada y entonces me encantará escucharte que quizá lo que ocurre es que en la poesía digamos contemporánea en la poesía actual en la poesía que ha pasado a estar submarina desde Leopardi y en adelante lo que ocurre es que la prosa ha entrado también en ella el prosaísmo o sea quiero decir que en el sentido de oposición al verso que lo rítmico pues se ha se ha diluido de una manera salvaje y que la prosa también está dentro de la poesía por así decirlo pero me parece que es una distinción muy interesante porque no es una distinción retórica es una distinción histórica la cuestión de verso y prosa y la idea de de Pessoa que es curioso porque también Alberto Sabini en otro libro dice algo muy parecido como esa especie de la poesía es algo muy memorial David ha citado para acabar su charla la jarcha esta maravillosa que es justamente los inicios de la literatura escrita española con origen oral la poesía incluso como algo ligado a la oralidad y más que a la escritura y que pasa difícilmente a la escritura y que finalmente se acaba por deshacer no la poesía el verso la lírica sería quizá el término entonces sobre esta cuestión que a mí me interesa bastante de la prosa y el verso y la lírica sí bueno hay poemas y poemas y hay prosa y prosa y no todo lo que se escribe en verso es un poema al menos no los poemas que nos interesan pero y no todo lo que se escribe en forma de prosa es prosa el ejemplo más claro creo que es Samuel Beckett Beckett escribe novelas en realidad no son novelas ¿no es cierto? y hay gente que escribe poemas que en realidad no son poemas no sé si son novelas pero no son por ejemplo todo lo que la épica ¿no es cierto? la estamos haciendo un poco de lado toda la gran poesía época épica a menos que claro se reduzca no al hecho histórico contado sino al ritmo con el que se cuenta o lo que fuera que es la odisea o que es la ilíada quien sabe pero creo que la 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 asunción del del desfase con lo visual te puede dar una idea de por dónde va el verso por así decirlo incluyendo expresiones prosísticas o lo que fuera hay cosas de Juan Goitisolo Campos de Níjar Níjar que es un poema es decir tiene todas las condiciones del verso ¿no es cierto? el ritmo el sonido etcétera y casi como un plus es como es que eso se acomoda a una realidad en Almería que es terrible por eso sí el creo que el caso de de la distinción es que en un poema el verso es más importante que el poema en prosa es el todo o sea es todo cuenta por más que tenga pasajes interesantes ni nada pero es todo el que cuenta en un poema son versos los que nos recordamos es muy raro acordarse a menos que la gente tenga memoria poemas enteros acordamos nos recordamos ciertos versos ciertas cosas como si el resto del poema estuviera ahí para para que este verso emerja y esas son o sea lo que podemos hacer es una especie de lista de señales que estamos ante el poema o estamos ante la prosa pero lo que lo que corta más bien creo yo es cuánto compromiso tienes con lo visual si tienes mucho compromiso con lo visual creo que eso es lo que podemos llamar prosa pero claro esto es muy torpe porque dejamos de lado el ensayo que es un gran género es importante pero si es complicado a mi me gusta mucho no, quizá para mi no sé yo normalmente he trabajado realmente para preparar la exposición pero otras exposiciones siempre trabajo mucho con la poesía aunque no es algo que después sea quizá no sea explícito pero la poesía siempre me sirve a mí para iniciar un trabajo escultórico quizá porque tiene algo como de repetición quizás tiene que ver con esta idea del verso que recuerdas para mí cada más que poesía sería es verdad sería un verso sería algo que tiene que ver con una idea también es algo que no avanza que va como excavando es como si fuera un taladro en la cabeza quizá la prosa yo no la uso tanto para mi trabajo y quizá es porque no es algo que se va haciendo sino que es algo que se va no sé cómo explicarlo sino que es como un coche no sé bueno no sé estoy diciendo unas y hay que no está mal distinguir poesía de poema también poemas son construcciones objetos que hacemos poesía se puede hablar de poesía en el sentido genérico etcétera pero no hay nada peor para alguien que le pidan a ver léete una poesía lo puede leer un poema poesía es una especie de regalo de los dioses si es que has hecho un buen trabajo con el poema son construcciones humanas un gol de Messi es un poema decimos no es poesía es un poema es una construcción humana pero decimos de las puestas de sol que son poesía no poema porque son pero esa distinción vale la pena tenerla en cuenta igual puedo acabar si no sé si alguien más quiere pero hay una imagen última que a lo mejor se me ha ocurrido ahora que podía que podía decir que une a a David en cierto modo con Mario que yo creo que también era el tema de la reunión de hoy y es que David me prestó muy amablemente algunos libros de Mario hace poco un libro maravilloso que ya se ha citado aquí que es el más crudo invierno que recomiendo y entonces en el más crudo invierno al abrirlo lo que más me llamó la atención antes de empezar a leer nada de Mario simultáneamente eran las las anotaciones de David espero no ser así muy muy está revelando algo privado pero bueno a mí como a muchos claro nos gusta mucho eso lo que se llama el marginalia que es lo que se escribe en los márgenes de los de los libros que Poe dedica un ensayo maravilloso y a veces eso puede ser más interesante que los propios libros en este caso hay una equivalencia absoluta pero yo es la marginalia más fascinante estimulante bueno yo la describo tal y como la vi aquello era algo muy parecido a la imagen del universo que has proyectado en aquel momento porque es una acumulación constante de puntos rayas y extrañas y extraños dibujos yo creo que son dibujos has dicho que no te interesa la forma pero eso son como dibujos es como una taquigrafía que no creo que tenga que valga buscar un significado detrás de ella pero que en paralelo al texto en todos los márgenes también a veces hay palabras y también a veces hay subrayados pero es muy escaso lo que hay es como una especie de puntuación de taquigrafía a lo largo de todo el libro que de repente me pareció que era una especie de pura expresión visual casi más física que otra cosa no un equivalente pero bueno algo que estaba totalmente al otro lado del texto que luego enseguida empecé a leer y que me di cuenta de que iba muy bien esta separación absoluta entre lo visible y lo decible y bueno y que es una de las y que me parece que en esa imagen finalmente es una imagen de las dos cosas insisto es de ida y vuelta del texto leído al final después de dedicarle un tiempo y del primer golpe de vista de lo que quedan los márgenes de los libros está un poco reducida resumida la imposibilidad la incomunicabilidad pero lo estimulante de esos dos registros y nada más que ha sido un placer enorme preparar esta estudiar con vosotros y que espero que continuemos todo el rato gracias aplausos 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 Gracias.